El síndrome de Asperger es vivir en el mundo no comprendiendo muchas cosas de la composición de la sociedad. Por eso es tan importante que la ayuda y el manual de instrucciones lleguen de manera temprana. Con esto quiero decir que ni quieras saber más y más por qué experiencia con herramientas suficientes para desarrollarse plenamente y un adulto con muchas frustraciones e inquietudes respecto de sí mismo, no sabiendo lo que le pasa, pero cuestionándoselo día a día. Tener síndrome de Asperger es, para mí, querer ayudar a que no existan más diagnósticos en la adultez, sino que esto se haga en la infancia. Tener síndrome de Asperger es, para mí, querer celebrar cada 18 de febrero porque mis preguntas tienen respuestas. El 18 de febrero celebremos a todos nuestros seres queridos con síndrome de Asperger y ayudemos a que todo el mundo conozca sobre esta condición. Sobre esta condición se conoce hoy a través de las redes sociales. Hay mucha información sobre el tema. Organizaciones de todo el mundo se mantienen muy activas con ese objetivo de promover campañas como esta sobre el síndrome. El Twitter, por supuesto, que no escapa de esta manera de manifestarse a través de esta plataforma. También comentan sobre esta fecha. Los ciudadanos reflexionan en torno a esta condición. Es el caso de UGR, que dice hoy 18 de febrero es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. La lucha siempre tendrá una recompensa. La etiqueta es Asperger. Son varias organizaciones que se han encargado hoy de difundir información sobre este síndrome. Es el caso también de H. Salud y Social. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Asperger, educar es mostrar un camino donde quepan todos. Injuve, Spain, también hace lo propio. Dice, nos unimos al Día Internacional del Síndrome de Asperger. Supera el aislamiento. Coloremos juntos la diversidad. Qué bella esa frase. Carmen Chacón ha dicho, esta organización también, la conocí, me rendí a su especial manera de comunicarse con el mundo, a su pasión por la música, a su risa, a su lucha. Día Internacional del Asperger.